¡Aplausos! 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 Supongo que me presenta como mi Te pregunto nombre y profesión Yo miro el sueño y miro que ha dormido No lo he comentado que por si pasó Supongo que me ha mirado muy encima Pero no tienes nada que agresar Supongo que me ha mirado en la vida No me abierto a pareja Tengo mucho que contar Soy un hijo original Me he inspirado en la vida Y si no me voy No voy a escribir mi canción Supongo que me ha mirado en la vida Supongo que me ha mirado en la vida Porque me ha mirado en la vida Yo me he inspirado en la vida Y como te había visitado Y siempre me ha mirado No hay nada más Pero no hay nada más Pero no hay nada más Y vas a lucir, el tijero va a fin, si no hay problema por venir, si no hay problema, y su poco, y eres mi canción. Supongo que la fortuna es nuestra amiga, que de tres a cinco puede ser, Padre, padre, fumo, yo en la esquina La puerta, carta, señal y tu mujer Supón que entro y que nos abrazamos Supón que todo está por agotar Es la primera vez que nos amamos Pero supón que la vez no habrá Supón que el tiempo no va y va Supón que el tiempo no es mirar 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 ¡Gracias!